La ONU ha hecho una declaración que incluso a mí me sorprende, pero de la cual República Dominicana debe tomar nota a su favor, aunque también tiene una parte negativa a todo esto. La ONU ha dicho que no va a tomar acción directa en ninguna solución de cara al vecino país de Haití. Y me parece interesante que por primera vez la ONU haga referencia a los empresarios de Haití y a las autoridades. Desde luego que hable del sector político se entiende, pero esta tiene que ser la primera vez que la ONU se dirige a los empresarios de la vecina nación. Ojo con eso, porque con esto la ONU está diciendo que sabe de la relación entre empresarios y bandas y de que si esas bandas se han salido de control en ese país, tienen como mecanismo para propiciar eso las armas que le compran esos empresarios para pelearse entre sí. Digamos que en ese país todo es tan peculiar y especial que cuando una empresa quiere sacar a otra de circulación, lo que hace es que le manda un grupo de bandoleros ahí armados. Ah, pero entonces la otra no se queda atrás y le devuelven cumplido. Entonces, esto es positivo porque en lo adelante la República Dominicana lo único que tiene que hacer es montarse en ese discurso y decir, bueno, la solución del vecino la tiene el vecino, como bien dijo la ONU. Y le hacemos un llamado a la clase empresarial de ese país para que asuma su responsabilidad social de la misma manera que en otros países como República Dominicana, nuestra oligarquía, nuestra plutocracia, nuestra... un neologismo mío, un neologismo crematistocracia, podría ser, no sé, bueno. Entonces, de la misma manera que los ricos de otros países tienen cierta cuota de responsabilidad social, es bueno que ustedes por fin asuman la suya. Nunca es tarde si la dicha es buena. Así que asumanla. Eso es la República Dominicana. Pero la parte negativa de eso es que si la ONU lleva a cabalidad sus declaraciones, pues entonces no habrá fuerza de ocupación, no habrá fuerza militar que contenga ese caos o que le haga frente. Entonces, la frontera dominicana con ese país pagará los platos rotos. Naturalmente, ahí manda por ley reforzar, reforzar y reforzar la susodicha frontera. Ojalá yo a esta hora no esté aquí de ingenuo diciendo que hay que reforzar la frontera cuando lo menos que se está haciendo sea eso, no sé. Ojalá y no sea ese el caso. Ahora bien, señores, La ONU también con esta declaración lo que acaba de decir es que ha soltado el tema de Haití. La ONU lo que está diciendo con esto es que, miren qué, le está dando la espalda al tema. Le está dando la espalda al tema haitiano. No vamos a meternos ahí con ninguna fuerza de ocupación. A esta gente incluso habla de responsabilidades. Y al hablar de responsabilidades, le está matando el gallo en la funda con la alaraca de la victimización de que las potencias extranjeras saquearon ese país. Y yo vuelvo y hago la pregunta de siempre. Hijos míos, ¿quién los mandó a ustedes a quemar esos ingenios de azúcar que dejó Francia por el simple hecho de que eran de que de blanco opresor? No sean tan estúpidos. Nacionalicen esos ingenios. Hagan azúcar y véndansela al resto del mundo. Pero ¿qué hicieron? Los brillantes ellos, los genios economistas, ¿qué hicieron? Los quemaron. Tirando por la borda la oportunidad de convertirse en un país rico y próspero en pleno siglo XIX. La ONU con esta declaración lo que ha hecho es básicamente, miren, darle la espalda y soltar en banda el tema haitiano. Y les ha dicho que asuman ellos su responsabilidad porque es de ellos la solución. ¿Y saben qué? En esta ocasión tengo que darle la razón a la ONU. Una conversación de poder con Celso Marrancini acá en Impolíticamente Correcto. Y hay varios temas que pocas personas en República Dominicana para arrojar una luz más clara que él. Don Celso, imagino que usted está al tanto del debate que se ha dado en torno al tema de los paneles solares y la postura de las EDES. ¿Quién se puede decir? Porque las EDES están diciendo que están perdiendo 90 millones. Pero quienes están del lado de los paneles hablan de que de igual forma las EDES pierden cientos de millones que no procuran cobrar. Y las exenciones también. O sea, que hay un asunto ahí como que impide que se... Yo le he dicho la guerra de los paneles. Realmente, yo creo que lo primero es que uno siempre tiene que decir que está a favor del desarrollo de la energía renovable. Aquí hay una ley de energía renovable que viene básicamente del año 2006, donde se dan exenciones. Entonces, el argumento de que las EDES pierden y por eso tienen que perder más. No. Es un argumento que yo no compro. Indudablemente, el asunto de la... La guerra viene con la facturación neta. Para los televidentes, ¿qué quiere decir eso? Que usted compra y le vende a la EDE al mismo precio. O sea, si la EDE le factura a 17 centavos, 20 centavos, cuando usted vende lo que le sobra del panel, de su techo solar, la EDE le paga igual. Entonces, eso no toma en consideración las instalaciones que tienen las sedes. Las sedes tienen postes, tienen transformadores. Y hay que recordar, además de eso, que la luz o la generación solar es en un tiempo específico del día. Si viene una nube o si ese día no hay sol, no hay generación. Entonces, tiene que haber una generación que la EDE tiene disponible y está pagando. Yo no he querido entrar en esa discusión. Yo creo que esa es una discusión que yo se la dejo a la superintendencia de electricidad. Yo pienso que la clase media le ha sacado buen provecho a esa ley. Yo conozco una persona muy cercana que trabaja conmigo, que tiene un penthouse y paga 49 pesos de luz. ¿Mensual? Mensual. 49 pesos es menos de un dólar. Y definitivamente me dice, tengo un préstamo que pago 10 mil pesos por X número de años. Pero si usted calcula realmente, está pagando por un penthouse de dos pisos, 7 mil 500 pesos. Si calculamos el financiamiento. Porque a final de año, la distribuidora le devuelve 28 mil pesos. ¿Le devuelve a él? Sí, le devuelve a él. Entonces, eso es lo que básicamente las distribuidoras vienen reclamando. Porque a diferencia de otros sistemas aislados, hay sistemas aislados que cobran mejor. Tienen también la misma reclamación de que tienen toda una instalación por la cual están pagando. Pero definitivamente, eso es una regulación de la superintendencia de electricidad, donde nosotros en las EDES, aunque sabemos que eso nos causa una pérdida y nosotros tenemos la obligación de reducir las pérdidas, porque realmente si este esfuerzo que se está haciendo ahora no fecunda en bajar lo que es el enorme déficit que consumen las distribuidoras, realmente no tiene sentido. Ahora, siempre hay que aclarar que el déficit de la distribuidora, también parte de eso, es lo que el gobierno subsidia a los consumidores. Y por supuesto, una parte también de aquellos clientes que nosotros ni facturamos ni cobramos. O sea, que usted estaría a favor de que se mantenga el actual marco regulatorio hasta cierto punto, bueno, bastante flexible de cara a los beneficios de instalar un panel solar. Yo estoy de acuerdo que se repete todo lo que tiene el que hasta ahora ha instalado. De ahí en adelante, yo creo que ya es una resolución de la superintendencia de electricidad. Usted acaba de colocar en la palestra una caja de Pandora. Usted dice, todo el que instaló en ese marco hay que mantenerle esa regulación, pero tiene que darse otro marco para que se opere diferente con el que venga en lo adelante. Yo no he dicho que tiene que darse. Hay una discusión en este momento, en la superintendencia, con los actores involucrados. Entonces, lo que yo digo es, si hay algún cambio, no estoy diciendo que haya un cambio. Si lo hay, hay que respetar al que lo ha hecho. Pero es interesante porque hasta ahora yo no he escuchado una postura así. Porque esa es la continuidad jurídica. Si usted invirtió en ese momento y usted tiene ese beneficio, ese beneficio hay que respetárselo. Ahora, de ahí, de esas reuniones que tiene la superintendencia, saldrá si se mantiene igual o si se cambia. Pero yo definitivamente no opino sobre ese cambio. Vamos a hablar ahora de un actor en el cual usted ha estado, su nombre es vinculado. Y es el tema Punta Catalina. Pero Punta Catalina desde el punto de vista histórico. ¿Qué representa Punta Catalina para República Dominicana? Vamos a hablar de historia. Cuando yo tuve la primera vez, o la segunda vez, porque yo presidí el consejo de la CDE en el año 96. Cuando la CDE era CDE, manejaba el sector completo, yo tuve dos años. Eso fue en el primer gobierno de la UNED. En el primer gobierno del presidente Fernández. De ahí es que se me pega a mí el sector eléctrico, porque yo tengo un profesor muy querido, que se llama Ramón Flores. Que cuando iban a formar el consejo, yo no tenía ninguna relación política con el PLD. Pero Ramón Flores fue mi profesor y un gran amigo de Temito Clementaz. Y así me engancharon a mí, a los que yo no he podido salirme. Entonces, definitivamente, pues, Punta Catalina... Nosotros llevábamos una licitación que fue suspendida en el año 2012. Yo siempre consideré que fue un error de parte del gobierno del 2012, que debió de haberse continuado esa licitación. Pero nada, vino la licitación de Punta Catalina. Usted recuerda que hubo una comisión en el 2017 que nombró el presidente Medina. Una comisión que, si mal no recuerdo, éramos nueve en la comisión. Éramos tres empresarios. O sea, que a pesar de él parar la licitación, vamos a ver si le incluyó más adelante en la comisión. No, él no la paró. Esa comisión tenía dos mandatos. Un mandato era definir si la licitación había sido correcta. Y el segundo mandato, determinar el valor de la planta. Muchas personas esperaban que nosotros de esa comisión dijéramos si había habido corrupción o no. Esa no era nuestra función. Y nosotros dijimos que el comité de licitación fue extremadamente débil, porque fueron empleados de la CDE, que los únicos independientes habían sido Isidoro Santana y Ramón Flores coincidencialmente. Y ambos renunciaron. Y que el valor que determinó una empresa norteamericana que nosotros contratamos fue de 1.945 millones de dólares. Después, Punta Catalina, vino una auditoría que hizo el Ministerio de Energía y la hizo la compañía Esteban y Moore, que determinó que la planta costó 2.700 millones. Entonces, ahora, ¿qué yo he dicho siempre de Punta Catalina? Y lo mantengo. Punta Catalina es un activo de la República Dominicana. Que haya costado, costó más, costó menos, ya está ahí, está sembrado. Y Punta Catalina lo que hay que sacarle, los beneficios que le hemos venido sacando en los últimos años. O sea, en el año pasado, nosotros devolvimos al Ministerio de Hacienda 180 millones. ¿De dólares? De dólares. Y ese es nuestro compromiso de este año. Nosotros tuvimos beneficios en el año 2022 de 250 millones de dólares. Y nosotros tuvimos beneficios en el año 2023 de 230 millones de dólares. Usted me preguntará por qué bajaron los beneficios en el 2023. Porque hay que recordar que Punta Catalina se convirtió en una empresa comercial dueño del Estado 100%. Y nosotros tenemos ya que pagar impuestos. Que antes, cuando estábamos en la sombrilla de CD, no pagábamos impuestos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, para todo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!